4, 3, 2, 1 Padrísimo Liz, y qué mejor manera de cerrar este espacio ¿Y hacia dónde vamos como compañeros? Vamos, lete el test, chamos Sí puede ser en Latinoamérica, pesto como se están viendo y repitado Poder compartir contigo además ahora nuestra oficina virtual gracias a Metaverto Todos los estudiantes de todas las ediciones online que hemos hecho desde Hacker y nosotros los participadores Y por último, Empresa 2, en la que en este canal el objetivo es tu propuesta. Esta mañana acompañándonos a ustedes. Tenemos 770 usuarios conectados en este momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a la primera edición de Shark Tank EPC Latinoamérica. Damos inicio a esta primera edición saludando y presentando a los tiburones. Están ansiosos por un buen proyecto, así que los teammates lanzarán sus mejores cartas para poner en marcha sus ideas. ¡Suscríbete al canal! 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 También muchas gracias al equipo de streaming por apoyarnos en la espesoría para que esto quedara tan bien hecho.